Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon 3. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior hicimos la primera hora de juego del modo historia y desde entonces me he pegado una viciada chicos, estoy muy viciado a Splatoon 3, soy nivel 15. He estado jugando competitivo, he estado jugando Salmon Run, he estado jugando partidas territoriales, lo he jugado todo, la verdad que está muy entretenido este juego, me está encantando. Y el modo historia ahí está, no he avanzado, vamos a continuar porque a mí me encantó como empezó, ¿verdad? Estuvo muy bien, yo en otros Splatoon, en el 1 y en el 2 siempre he sido de esos jugadores que iban directo al competitivo a jugar partidas contra otros jugadores y el modo historia siempre lo dejaba un poco de lado, es por eso que en el canal no tenéis subida la historia de Splatoon 1 ni de Splatoon 2 porque realmente lo que yo hacía en este juego era ir a luchar contra otra gente. Pero en este dije, vamos a probar, vamos a jugar el modo historia que además mucho me lo estáis pidiendo que le dé una oportunidad y me gustó tío, la verdad que me lo pasé muy bien en esa horita que estuvimos jugando así que vamos a continuar, para ir al modo historia tengo que entrar aquí pero como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo que de esa forma apoyáis un montón la serie y si hay alguien que todavía no esté suscrito al canal, suscríbete que estamos muy cerquita del millón de suscriptores que dan 100.000, 105.000 para ser exactos así que suscríbete si todavía no lo estás y estaréis viendo en pantalla mi Twitter arroba chequio pro gamer, ya sabéis la red social que más utilizo, así que seguidme por allí y dicho esto, vamos a continuar con el modo historia para ver qué ocurre hoy tengo ganas de continuar tío además tuvimos combate contra jefe en el capítulo anterior contra uno de los jefes del juego anterior, ¿no? de Splatoon 2 y fue un combate increíble, o sea si no lo habéis visto id a verlo porque estuvo bastante guay conseguimos avanzar bueno, limpiamos todo esto de pelo plasma pelificadores, como lo llama el juego y ahora pues voy a ver qué pantalla me toca de hecho desde aquí puedo verlo, ¿no? ah bueno, estos son como para echar un vistazo, ¿no? a lo que tengo disponible tengo algún nivel mira, por ahí arriba creo que no lo he completado esos dos niveles que tengo disponibles, ¿no? donde está la bandera supongo que es lo que ya he hecho así que vamos a subirnos por aquí y a ver qué nivel tenemos ah mira, también aparece la banderita claro, no estaba a rango, por eso no salía pero sí que lo tengo completo hay un globito, me lo pillo toma, ¿dónde ibas tú, globito? 100 puntitos 100 de caviar rojo me viene bien, ¿eh? ¿puedo limpiar esto? por 800 tengo 2800 conseguimos un montón, ¿no? en el último capítulo mira, le han puesto peluca jajaja cola, tío las cositas que tiene este juego, ¿eh? ¿dónde va el pequeñín? ¿qué has encontrado? ¿tesoro? ¿por qué estás flipando? ¿qué estás minando? está contento sin más vale, mira, ahí sí que tenemos un tesoro los dispositivos estos que están así con el pivotito en rojo son tesoritos así que tenemos que pillarlos todos 300 pues venga, le quitamos la peluca igual me dan algo mira, esto de aquí ¡un adorno! bien, 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 bien pues ya tenemos el cabezón el pequeñín que está por aquí que no sabe ni lo que hace, ¿no? vale vamos a seguir limpiando un poquito más 1400 ¡buah! voy a quitar toda esta zona de pelo, ¿no? muchísimo y aquí no tengo mira, tengo otro dispositivo con más caviar rojo 100 de caviar rojo y ya está es todo lo que tengo ah, mira, otro dispositivo con un pergamino vale, bien a vivir en libertad y a nuestro aire esta ciudad es un crisol de estilos y nos corresponde a nosotros darle color a tope como mola el outfit de la derecha el del chico, ¿verdad? el de la chica no está mal tampoco, tío pero ¿cómo consigo esta ropita? me flipan las botas ¡guau! y las gafas, ¿eh? bueno, y los casquitos y esa camiseta tiene que quedar genial la verdad en un inclin chica, claro y la verde no está mal me gusta más la camiseta de la chica, diría yo pero las botas del chico ¡buah! las quiero, tío a ver si las encontramos en algún momento de la aventura otro dispositivo ahí tengo que acercarme, ¿no? y luego como salgo de ahí me quedaría atrapado claro, por aquí no puedo subir ¿y esto por cuánto lo limpio? por 100 eso era una pequeña trampa, ¿eh? te dan 100 de caviar para que lo tengas que que limpiar si no, no sales te quedas atrapado vale, pero no veo ningún nivel por aquí, ¿no? tengo que seguir quitando pelo aquí tengo un nivel que no he hecho vamos a hacerlo y se llama enganchar saltar y entintar me cobran 30 de caviar rojo por entrar alcanzo la meta usando el gancho tentacular bueno, el Spiderman no hemos jugado nunca con esta habilidad así que a ver qué tal se nos da se supone que puedo ir enganchándome en paredes y demás una locura, la verdad está bastante guay así que mira le voy a probar enganchar, saltar y entintar gancho tentacular lanzatintas 1200 por pasarnos el nivel si dominas el uso del gancho tentacular alcanzar tu objetivo será cuestión de alargar enganchar y tirar bueno, pues vamos a practicarlo un poco ¿no? yo creo que aquí la podemos guiar a la mínima pero bueno espero que no a ver tentáculo ¡pum! y me quedo aquí enganchado y mira como mola la pose, tío estoy brillando ¡jojojo! sí, como una especie de ninja, ¿no? qué guay, tío y ahora igual ¡pum! y saltamos ¡buah! me flipa, tío es que voy brillando cuando activo esta ulti fíjate soy como un ninja poderoso vale, enemigos espérate ¿puedo engancharme ahí? y ya está, ¿no? y me los cargo desde aquí no me veis ¡toma! desde el cielo vale, seguimos ¡pum! y a esta se la puedo liar enganchándome ahí, ¿no? y desde arriba me coloco quería colocarme en su espalda pero bueno, da igual ya está fuera de combate ¡ah! que también hago daño enganchándome a las cajas ahora al centro y ahí voy ¡oh! ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡toma! no quiero dejarme ni una cajita y ahora me tengo que enganchar aquí al palo ¡ah, mira! ¡ojo! vale espero no caerme, tío llego bastante lejos, ¿eh? con el ganchito y ahora ¿ahí llego? no tengo que avanzar un poco vale ¡madre mía! ¡qué altura! sí, la verdad no está mal supongo que tendré que perseguir el caviar, ¿no? o me puedo subir aquí tendré que llegar hasta esa parte aquí puedo ¡oh! vale puedo usarlo mientras estoy cayendo de acuerdo entonces tengo bastante movilidad ahí está espérate ¡buah! me iba el vacío, ¿eh? vale, bien a este palo y desde aquí digo yo que llego ahí, ¿no? yo creo que es desde este la verdad no, pero no hay no hay a ver cómo vuelvo y ahora perfecto lo tenemos ¡uf! casi me caigo, ¿eh? casi me caigo punto de control y aquí ¿cómo quieren que lo haga? ¿me engancho ahí? y desde arriba ¡oh, oh, oh, oh! espérate que no llego a darle ¡buah! me ha disparado ¡toma! ¡pa tu casa, hombre! y espérate que me voy a subir aquí para hacerlo bonito ¡listo! misión completada ha estado bien este nivel, ¿eh? el Spiderman 1200 de caviar rojo y creo que no lo hemos muerto, ¿no? eso siempre está bien no morir así que bueno no está mal primera vez que usamos esta habilidad ni siquiera con todo lo que yo he jugado nunca he probado esta habilidad la verdad ha sido la primera vez y me gusta, tío me gusta 1200 de caviar guay a ver qué más limpiamos ¿no? mira, por aquí tengo que quitar esto a ver, Zenutrin cómete eso ¿algún secreto o algo? no una rampita para poder subir vale tengo 1100 ¿algo más puedo destruir? esto de aquí 500 pues venga ¿qué encontramos? un adorno es una caja fuerte terminal del vestíbulo no, no es una caja fuerte ¿dónde va el pequeñín? nada está flipando 300 pues venga ya lo limpio así dejamos esto bien limpito y me dan ojo algo encontrado ¿eh? no, tío simplemente se queda flipando no hay nada, ¿no? ¿qué pasa? ah, sí que hay un dispositivo oculto grande Zenutrin ¿otro? otro está detectando ¿dónde? ¿aquí? ¿dónde está? míralo otro dispositivo oculto ¿más? no, creo que ya está suficiente, ¿no? vale, voy a avanzar tengo solo 400 de caviar así que no creo que pueda limpiar muchísimo más ojo y se parece poderoso ¿no? ese tiene que ser de un jefe o algo, tío ese de ahí esto cuesta 800 mira, 2000 no, no le he dado, tío tengo que colocarme por aquí atrás a ver, Zenutrin quita eso vale ¿y aquí arriba no hay nada? no quiero comprobar, tío mira, ahí tengo un nivel y aquí tengo otro los vamos a hacer pero ¡oh! el pelo, tío ¡Dios! me he llenado de pelo, tío vale pues nada tendremos que pasar por ahí después de quitar todo este pelo vamos a hacer este nivel quería ver cuánto me cobran por el nivel del jefe me tienen que cobrar yo que sé 2000 o algo así ah, ya está abierto vale entintamiento por sorpresa alcanzo la meta agudizando tus sentidos de acuerdo me dan a elegir entre tres armas si puedo elegir elegiré la que mayor recompensa nos dé aunque a lo mejor es la más complicada para el nivel ¿no? por ejemplo ah, mira aquí me dan lo mismo pues puedo llevar el devastador venga, vamos a ir con devastador por ejemplo venga necesito caviar solo tengo 220 alcanza la meta o sea, aquí tengo que llegar al final, ¿no? sin morir ojo la batería espero que no se me acabe el mando la batería del mando ¿me curó o no me curó? ah, vale me curo pero tardo un poco venga, fuera armadurita que siempre viene bien punto de control toma en tu cabeza por aquí espérate ahí está cajita, cajita oh, caviar y me dan el bazooka verás tú que tengo que destruir el muro creo que tengo que destruir el muro no, tío no tengo que destruir el muro no, se abría el pasar no lo sabía pues toma bazooka es una sala con trampa da igual no estoy encerrado yo con vosotros vosotros estáis encerrados conmigo ya está, ¿no? vale continuemos último puntito de control bueno vale, más una aduna voy esquivando los tiros ahí está buen movimiento y fuera no me quiero dejar ni una cajita, tío que el caviar es demasiado importante no mi tinta no me ven toma ¿me buscabas? pues me has encontrado bien esa caja nada ya está, ¿no? oh, sorpresa listo y nivel completo buena misión, ¿eh? lo dicho los niveles son súper divertidos de jugar la verdad conseguimos 900 de caviar más 10 por pillar la armadura creo así que mira estamos en la primera zona ¿no? nos indica 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bueno, sí ya vimos que había 6 en el capítulo anterior así que el modo historia parece bastante largo eso me gusta, tío que haya bastantes niveles y además irá complicando poco a poco 910 genial ¿cuánto me piden por quitar esto? 800 venga, fuera creo que todavía no puedo pillar este globo ¿no? porque se iba a un sitio donde luego no puedo acceder mira, ¿dónde se van? oh he pillado otro de estos un anchovio reúnelos para lograr mejoras en tu equipamiento de élite ahora lo mejoraremos ¿hasta ahí llego? no, está muy lejos, tío ¿puedo lanzar al pequeñín? no llega tendría que quitar esto ¿cuánto me piden? 1000 y el jefe 1500 lo dicho, tío me cobran un montón así que nos toca hacer este nivel riqueza es bajo llave bueno, espérate mejoramos el equipo, ¿no? equipo de élite a ver a ver que me puedo mejorar en teoría ah, mira puedo desbloquear estas habilidades capacidad de tinta extra aumenta la capacidad aumenta la cadencia uy, la cadencia es buenísimo sí así disparamos muy rápido es muy importante y ahora me lo puedo mejorar o sea, primero se desbloquea y luego se mejora vale, guay todavía no tengo acceso a esto y esto lo tengo que ah, ¿puedo mejorarlo? ¿puedo mejorarlo? ah, he desbloqueado lo que viene siendo las tres habilidades, ¿no? y ahora puedo mejorar todo esto aumenta la capacidad del tanque de tinta pues me lo doy todo me sobran seis todavía así que así funciona con un anchovio desbloqueo estas dos habilidades y me las podré mejorar ah, bueno, no con tres me pide tres para estas dos habilidades para esto me pide una más tinta vale, bueno poquito a poco ahora disparamos más rápido con la pistola así que viene bien disparar más rápido haciendo el mismo daño es igual a daño aumentado porque al final pues disparo más balas vamos a ver riquezas bajo llave alcanza la meta encontrando las llaves vale, uno de estos niveles donde estarán escondidas por alguna parte, ¿no? voy con la pistolita pues venga a ver qué tal bueno un enemigo ya esperándome aquí no hay nada, ¿no? ¿te imaginas que aparece ahora un gran tiburón o algo así? pintamos esto y accedemos a la siguiente fase ¿qué es esto? uh, qué símbolos más raros, ¿no? está encerrado ese ¿pero qué haces aquí, amigo? tiene que haber una llave por aquí alrededor ¿no crees? sí, la llave tiene que estar en alguna parte así que hay que encontrarla ¿dónde estará? ah, mira por aquí arriba, ¿no? por aquí arriba va a estar primera llave para nosotros y tenemos que liberar a ese enemigo le liberamos para acabar con él vale, checkpoint a ver, mira quién está ahí espirándonos con un francotirador ¿no? pero bueno y ahora que lesividad, ¿no? y aquí más enemigos enterrados necesito llaves aquí abajo nada ahora ya no puedo ir vale, ¿qué quieren que haga? a tirarme vale, llavecita llavecita encontrada y ahora por aquí vale, tenemos que liberar a este tío, ¿no? voy a liberarle siguiente sala cuidado hay voladores apuntamos perfecto y activamos eso quiero el caviar este era el del francotirador, ¿no? que he pillado tiburón y toma el tiburoncito el tiburón lo bueno que tiene que nos hace inmune al daño cuando estamos de frente así que aunque tuviese una ametralladora pues no ha podido hacernos nada no me daba llave ahí no puedo subir no, no puedo subir hasta ahí arriba ah, pero por aquí sí esto tiene truco a ver hasta dónde llego más arriba igual hay otra llave aquí arriba hay un checkpoint vale punto de control y eso tiene que ser otra llave llavecita encontrada vamos a echar un vistazo vale, estoy muy alto vamos a tirarnos y por aquí es donde estábamos antes y ahora tengo que ir para la izquierda, ¿no? que es el que me está esperando con el francotirador pero ¿cómo llego hasta allí? tengo que buscar la forma de llegar tiene que ser por esta parte ah, bueno puedo abrir esto pillamos el caviar y el punto de control y ahora activo eso amigo ya puedo terminar el nivel pero no he ido a aquella parte hay una llave que no hemos conseguido ¿no? supuestamente hay una llave que no tengo, tío la buscamos ¿no? no me lo quiero dejar aquí en teoría ya puedo acabar el nivel tengo el puñito voy a echar un vistazo por aquí, tío a ver si tengo forma de acceder ¡ah! tengo que activar eso ¿y desde dónde quieren que lo active? tengo que activar eso de alguna forma a lo mejor no a lo mejor tengo que ir por el puente y no es para terminar el nivel voy a ir para el puente ¡oh! vale que es por aquí lo hemos hecho bien estaba oculto vale y ahora sí sin caernos activamos esto y vamos a por ese tío que nos está viendo vale Zenutri despístale cuidado, cuidado que me tiene que reventar de un tiro tengo el puñito pillamos armadura Zenutri y... cómete esto buenísima tenemos la llave tenemos lo que parece ser la última llave ahora bien que abre esto será para el final ¿no? activamos eso y eso ah mira más caviar y el último punto de control ahora unimos el puente y ya podemos terminar el nivel pues ha estado divertido ha estado bastante divertido vámonos grande Zenutrin Zenutrin puede activar esto a ver por curiosidad le voy a lanzar sí que lo activa de una es fuerte el Zenutrin madre mía de un golpe te lo activa pues sacamos 900 de caviar rojito pero creo que no me llega para el nivel del jefe ¿no? bueno eran 1500 ¿cuántos tenía? casi tío me quedo en 1300 me faltan 100 hola ¿verdad que el cielo se ve precioso desde aquí? quiero decir bueno no es un cielo de verdad pero es bonito pero es bonito de todas formas ¿no? sí no se ve mal la verdad está guay tenía otro nivel por ahí arriba ¿no? hemos dicho antes a ver tengo que encontrarlo creo que era subiendo por aquí ¿dónde llego al otro nivel? ¿ese le he hecho? no sé si he hecho ese nivel creo que no ¿eh? por aquí no puedo subir por aquí hay banderita no hay banderita vale a ver como subo tiene que haber por aquí algo para ascender no tío creo que me obligan a a bueno a lo mejor llego de un salto no no llego creo que no llego este me lo he pasado a ver si llego ¡oh! ¡dios! justito vale vamos a hacer este nivel y tendremos acceso al jefe Zenutrin y tú uña y carne vale un nivel donde voy a tener que hacer uso de Zenutrin ¿no? nuestro gran Zenutrin Pelopincho le pusimos el Pelopincho lo tiene ¿verdad? a ver voy a fijarme en Zenutrin o se le ha quitado Zenutrin y tú vale 1200 ¿cómo? en esta misión tu Zenutrin y tú aprenderéis la importancia del trabajo en equipo no tengo arma ¿en serio? Zenutrin mira así tiene el Pelopincho tío que grande Zenutrin solo tú y yo sin armas wow esto va a ser una locura a ver lo que tengo que hacer alcanza la meta con ayuda de Zenutrin pues venga Zenutrin revienta eso buenísima ahora tengo que apuntar ahí ¿no? ay me va moviendo la plataforma vale que guay esto ¿no? me mola este nivel tío activo eso y me subo vale cuidado que ese muro me podía tirar ahora esperamos aquí por lo que estoy viendo abajo no hay nada no se nos ha hecho tarde vamos no tío tengo que estar más rápido tengo que subirme cuando esté por aquí para que me dé tiempo si no 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 me da tiempo ahora no Zenutrin golpea eso perfecto y ahora sí a la siguiente fase punto de control y ahí tengo una llave igual lo que hace Zenutrin es activar todas las plataformas ¿no? todos los mecanismos más bien y ahora de un salto tengo que pillar esa llave me dejo caer y espérate que me tengo que volver a subir yo creo porque aquí no está lo de la llave golpea Zenutrin que hay que subir ah vale aquí aquí tengo que liberar algo ¿qué es esto? un saltador para la siguiente fase ¿y esto? vale para observar todo eso va a explotar a la vez vale tengo que formar el camino por lo que estoy viendo ¿no? la explosión tiene que llegar hasta las cajas así que tengo que ir cambiando todo para que se conecte ah vale puedo atraerle a mí de acuerdo cuando yo quiera espero a que eso esté conectado ahí está este en teoría está bien espérate ¿y cómo cambio aquel tío? ¿cómo cambio el de ahí? ven Zenutrin a lo mejor lo cambia esto ah vale sí cambia ese vale creo que lo tenemos y ahora Zenutrin mira que bonito va haciendo cadena y se carga todas las cajitas ¿y ahora cómo pillo eso? ah cae del cielo perfecto ahí está sacamos 75 de caviar rojo y la llave para el saltador a ver siguiente fase vaya pedazo de mecanismo según parece mira la meta ya está a la vista sí tengo ahí arriba vale pues venga vamos a ver cómo lo vamos haciendo esto empieza a girar aquí me puedo quedar vale y esto tengo que activarla rápido y aquí estamos espérate Zenutrin perfecto pues lo hemos completado ¿eh? 1200 de caviar rojo bien está guay tío un nivel donde solo hemos podido utilizar el Zenutrin vale a ver qué más nos queda por aquí nos ponemos con bastante caviar rojo 2600 y ahora pues ojo mira dispositivo con más a ver ¿este le he pillado? ¿no? un pergamino pero este no le había pillado ya no porque este no lo hemos visto hace muchísimo tiempo la región de Tintelia sufrió una gran inundación cuando todo parecía perdido tres luces descendieron del cielo y formando un torbellino evitaron la catástrofe agradecidas las gentes de la región construyeron tres pequeños templos para así rendirles tributo cómo mola esto tío vale voy a hacer limpieza de esta parte esto me pide 500 pues venga fuera el plasma pelificador y ahora puedo subir por aquí más fácil mira un dispositivo con otro disco creo que es el tercer disco dorado que encontramos y esto me pide 600 ahí está ojo un adorno pues venga eso es para la taquilla que lo de las taquillas está bastante guay tío que cada uno pueda tener su propia taquilla vamos a echar un vistazo lo llevamos bastante bien no veo plasma pelificador por ninguna parte así que creo que hemos hecho una buena limpieza de momento y esto lo tengo que quitar por mil creo que me renta quitar esto antes que la del jefe porque el jefe debería de ser lo último que quitemos de la zona la cosa es limpiarlo todo no quiero dejarme nada así que el jefe siempre va a ser el último nivel que limpiemos que mira nuestro pequeñín que estás mirando el mar ah bueno ahora puedo hacer lo del globo no ahora puedo hacer este globito ahí está y ya como puedo subir aquí puedo destruir estos tres toma y toma ah que continúa y ya vuelve al inicio y es otra hoja del pergamino en Tintelia se preparan los pastelillos de almejas de forma muy diferente al resto de la región el estilo urbano consiste en envolver las almejas con masa en cambio en la región de Tintelia la masa se envuelve con almejas además le añaden semillas de sésamo y salsa picante almejas al poder muy bien tenemos 22 de eso azul para las mejoras pero no tengo anchovios de esos tío necesitamos encontrarlos y ahora tendríamos que hacer este nivel pero no tengo así que yo creo que hay algún nivel ah mira es que tengo que destruir esto a ver por 100 creo que hay algún nivel que no hemos completado que me da oh esto es para más experiencia no con esto ganamos más experiencia en los combates vale como puedo pull portales los he hecho todos nivel 3 si verdad vale creo que ya no hay ningún nivel pero necesito puntos entonces para ganar cabía rojo creo que debería de repetir uno de los niveles como por ejemplo el nivel 3 que me lo pide pasármelo con distintas armas a ver si me lo paso con la pistola me dan la bonificación de cabía rojo porque necesito llegar a 1500 para el jefe yo creo que en teoría si debería de darme la bonificación a ver ah me da pero menos creo que eran 900 antes mira 400 puedo ganar entonces para llegar a tanto tengo que pasármelo pasarme este nivel con las dos armas bueno vamos a ver el paraguas lo bueno es que me pongo este escudito yo no he jugado mucho con paraguas en Splatoon la verdad pero cuando me encuentro uno que lo maneja bien se cubre de un montón de tiros y está bastante bien al final te aporta muchísima defensa y no te creas que pega poco que la verdad que hace bastante daño toma nada si es que tengo un escudito tengo un escudito así que no me tocan bien ganamos el bazooka de nuevo pero ahora ya sabemos que esto se abre nada tío es que me siento muy poderoso bazooka toma toma y toma vaya limpieza estamos haciendo el nivel en tiempo récord tío vale me los cargo de dos pum 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 es como que primero pego un golpe sacando el paraguas y otro cuando abro el paraguas ¿no? mira pum y lo abro y luego ya si dejo el ataque pulsado se me queda el escudito hasta que me lo rompen vale está guay tío voy a lanzarles una bombita pilla eso mira que regalito y ya estaría de nutrim buen trabajo y en un momento hemos sacado 400 de caviar más 10 en un minuto y medio pero no llegamos a 1500 todavía ¿no? creo que me tengo que pasar este nivel con el otro arma aunque tenía tenía un nivel donde tenía que hacerlo con dos francotiradores distintos creo espérate que me voy a fijar en eso mira 410 creo que tenía el pull portales míralo el nivel 8 tenía que hacerlo creo que este era el nivel donde tenía que disparar un solo tiro ¿no? y dar a un globo en el centro vamos a ver si lo conseguimos hacer con el otro francotirador porque este nivel lo hicimos a la primera fue llegar pegar un tiro y ya estaría mire me dan 300 o sea no está mal pero creo que me cobran 50 por cada intento espero que me salga entonces vale mira ahí tengo que golpear toma y ya está ¿veis que fácil tío? que rápido 6 segundos al menos no hemos fallado el tiro y nos sale rentable porque imagínate fallar aquí un montón empiezas a pagar 50 por cada creo que son por cada 5 intentos pero igualmente tío ya que pagas para entrar por lo menos pasártelo si no nos ponemos con 1400 y yo creo que parece que está calculadísimo tío si me lo paso con el arma que me falta que sería la pistola en este nivel ya nos llega para acceder al nivel del jefe así que voy a entrar a pasármelo con la pistola y así pues mira ya podremos acceder al jefe final de la primera zona pistola venga pues aquí rapidito que nuestra pistola cada vez es más poderosa hoy ya disparamos más rápido que en el capítulo anterior y se nota que tengo más cadencia la verdad bueno vale armadurita uff que cuando voy muy a lo loco tío te dan dos golpes y te pueden matar perfectamente bien sacamos el bazooka y la fase final ahora se ven por aquí y ahora el bazooka toma toma y toma punto de control saltito para que no me den vale gana armadura me viene bien ahí está me han roto el escudo esta caja la destruyo aunque no da nada si no es roja en verdad no da nada toma mira me hice nutrim como si lo revienta se queda dando vueltas tío y se acabó el nivelito con esto hemos desbloqueado el acceso al jefe de la primera zona al jefe final y en teoría no me he dejado nada porque antes hemos echado la vista aérea y no hemos visto más plasma pelificador ¿no? en teoría estamos perfectos y tenemos el caviar listo para limpiar esto a ver 1500 vale chicos ahora sí después de haber llegado hasta aquí hemos hecho limpieza absoluta de lo que viene siendo toda la parte inicial ojo dispositivo oculto y lo hemos dejado todo listo y preparado para enfrentarnos al gran jefe final de esta zona así que no os lo podéis perder por nada del mundo como siempre dejad un buen like al vídeo para apoyar a Splatoon 3 y si no estás suscrito o suscrito al canal suscríbete de esa forma no te perderás ningún vídeo y activo la campanita importante para que youtube te avise siempre de cuando suba vídeo yo como siempre chequio me despido y hasta el próximo vídeo ojo vale ahí está